Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 leo la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y usted dice amén porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas puede sentarse es palabra del Señor Cristo vive para siempre el pasaje que leímos nos explica inmediatamente que los seres humanos son salvados por la gracia porque por gracia sois salvos cierto porque por gracia sois salvos por medio de la fe cuando dice por medio de la fe está diciendo por medio de el creer por gracia son salvados por medio de el creer por la fe cierto pues esto no es de vosotros pues es un don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe cuando hablamos de gracia hablamos de regalo de favor de beneficio en hebreo gracia quiere decir benevolencia benevolencia entonces si hablamos de gracia estamos hablando de un beneficio de un favor de un regalo o de una benevolencia del creador entonces la salvación es un regalo amén es un regalo es un beneficio que el creador le dio a usted estamos claros hasta allí ahora cuando dice no por obras yo no quiero que alguien lo interprete diga mira pastor viste que no es por obra no se trata de ir a la iglesia no se trata de leer la biblia no se trata de predicar no se trata de esforzarse no se trata de ofrendas no se trata de nada porque no es nada de lo que yo haga me va a darse la salvación tienes razón en eso pero la fe es por obras por eso si decimos tener fe entonces tenemos que acompañar las acciones que son las obras correcto pero lo que está diciendo efesios 2 versículo 8 al 9 está diciendo que no hay nada terrenal que el hombre pueda hacer para ser salvo mucha gente que hoy está sin cristo está diciendo que porque son buenos porque ayudan al prójimo porque ayudan al pobre porque ayudan al necesitado porque hacen cosas buenas dentro de la sociedad o debajo de este cielo muchas personas piensan que por ser buenos se va al cielo que por ser buenos serán salvados que por ser buenos o buenas personas o buenos vecinos o hacer buenas caridades muchos creen que por eso eso es suficiente para ser salvo porque tú eres salvo bueno porque yo ayudo a los demás porque tú eres salvo porque yo ayudo al huérfano porque tú eres salvo porque yo no hago nada malo porque regalo cosas a los niños juguetes a los pequeños y el mundo piensa que se que se es salvo por lo bueno que yo puedan hacer y lo bueno es un fruto pero ahí claramente está diciendo que no por ser bueno se es salvo y no por hacer obra ser salvo la salvación es algo que Dios le regaló al hombre Dios le regaló la salvación a usted y está ahí y usted tiene que ir y tomarla y hacer la suya y para hacer la suya entonces ahí es donde tenemos que mirar la palabra del Señor cómo hacer nuestra la salvación para yo poder finalmente entender por la palabra que debo hacer para hacer nuestra la salvación que debo hacer para ser salvo bendito es el nombre del Señor estoy tratando de explicar a ver si si me entiende entonces queda claro que la salvación es un regalo de Dios amén y que usted puede regalar cosas a todo el mundo pero eso no le otorga la salvación Dios la regaló ok hasta ahí estamos claro y no por todo lo que haga usted va a ser salvo sino que es por la fe en Cristo Jesús ahora vaya conmigo al libro de los hechos vaya conmigo al libro de los hechos y quiero que se centre el capítulo 15 versículo 11 del libro de los hechos capítulo 15 verso 11 ya y el verso 11 dice antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos los discípulos están reconociendo que es la gracia la que trae la salvación a veces usted escucha conversar a dos amigos y le dice oye tú crees que si tú te mueres hoy tú te vas al cielo si porque en realidad he tenido una buena vida he sido un buen vecino ayudo a todo el mundo y creo a Dios a mi manera ellos dicen creo a Dios a mi manera pero eso no hace salvo a la gente vuelvo a insistir el libro de los hechos 15 11 habla de que es la gracia de Dios romanos 3 24 hechos y romanos váyase conmigo al libro de romanos 3 24 yo quiero que entendamos esto romanos 3 versículo 24 la palabra del Señor dice de la siguiente manera dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús nuevamente está apuntando hacia la gracia a que entienda que la salvación es algo que Dios le regaló y que está allí para que todo aquel que quiera pueda hacerse de ella mediante la redención de Cristo Jesús mediante el perdón de pecados de Cristo Jesús la salvación entonces es un regalo céntese conmigo en romanos 11 versículo 6 romanos 11 verso 6 como saber si soy salvo romanos 11 versículo 6 dice el texto y si por la gracia y si por gracia ya no es por obras de otra manera la gracia ya no es gracia en lenguaje y en buen español nuestro es nada de lo que hagas terrenalmente puede otorgarte la salvación la salvación se le otorga al hombre por un regalo de Dios entonces de otra manera ya no sería gracia y si por obras ya no es gracia entonces si hay algo que el hombre puede hacer terrenalmente para ser salvo entonces ya no sería gracia de otra manera las obras o la obra ya no es obra o sea Pablo está explicando claramente a los romanos y dejándoselo pero muy pero muy clarito muchachos nada de lo que ustedes hagan aquí les puede dar salvación la salvación Dios la dio por regalo no es algo que ustedes puedan hacer algo por méritos propios no se trata de méritos propios se trata de el regalo que Dios les dio es un regalo y está ahí pero ese regalo se activa mira que hago un paréntesis el regalo de la salvación la gracia de Dios por gracia esa salvación se activa en nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón la salvación la salvación está ahí pero para que esa salvación se active en la vida de la creación de Dios tiene que recibir a Jesús en su corazón el regalo de la salvación por gracia está allí pero no se va a activar mientras esta sociedad no reciba a Cristo en su vida se activa allí con Jesús ¿me entiende? por eso decimos que podemos estar hoy aquí en la iglesia y puede que la mitad de nosotros hayamos activado la gracia de Dios en nosotros hayamos activado la salvación o puede que la mitad de nosotros no sepa si es salvo o no y se pierda no sé si me va entendiendo hasta allí entonces romanos 11 6 lo deja muy claro que no hay nada que el hombre pueda hacer terrenalmente que le dé un cupo en el reino de los cielos la salvación ya está solo tienes que ir y tomarla ¿ya? bendito es el nombre del Señor porque es un regalo de Dios ahora aquí le voy a ir aclarando un poco más la escena porque está como medio colgado todavía váyase a Hechos 4 versículo 12 Hechos capítulo 4 versículo 12 mira aquí se nos va explicando un poquito más la escritura Hechos 4 versículo 12 hablando del tema de la salvación y léalo conmigo dice y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en quien podamos ser salvos ahora estamos entendiendo un poco más que el regalo de la gracia de Dios está allí para ser alcanzado por esta creación que recibe a Cristo en su corazón y solo esa salvación se obtiene a través de Cristo la salvación es por gracia es un regalo y eso se obtiene solo a través de Cristo porque no hay ningún otro nombre eso deja a todos los santos afuera vírgenes afuera a Buda afuera a Confucio afuera y a todas aquellas deidades que el mundo ha exaltado los deja afuera el canon bíblico dice claramente porque no hay otra persona a través de la cual tú puedas ser salvo solamente a través de Jesucristo solo a través de Jesucristo podemos ser salvos digo canon bíblico porque todo lo que está en la Biblia está en el canon bíblico el canon bíblico ya se cerró y todo lo que se agregue fuera de este canon bíblico ya no es palabra inspirada canon bíblico quiere decir que todo lo que está escrito aquí es inspirado por Dios es palabra inspirada se consideró como la voz de Dios al hombre bendito es el nombre del Señor entonces solo a través de Cristo obtenemos el regalo de la salvación que es por gracias ya no es por regalar pan amasado con sándwiches y café en la noche eso debemos hacerlo porque es un fruto de que Cristo está en nosotros pero no por regalar pan amasado con sándwiches y café en la noche a los que están durmiendo en la calle vamos a obtener el cielo se obtiene el cielo a través de Cristo regale pan y sándwiches y café caliente en la noche pero nunca olvides que a través de Cristo eres salvo no a través del café entonces váyase conmigo a Hechos 16.31 en el mismo libro de los Hechos a Hechos capítulo 16 versículo 31 mira lo que dice la palabra del Señor en Hechos 16.31 que es lo que dice allí ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa dijimos que la salvación es un regalo y es por gracia y se obtiene a través de Cristo pero como creyendo por eso Efesios decía por medio de la fe porque por gracia soy salvo y esto no es de vosotros sino de Dios y es por medio de la fe o sea a través de Cristo por medio de la fe creyendo o sea yo puedo ser salvo por medio de Cristo pero yo debo creer una cosa es saber de Dios y otra cosa es creer en Dios por medio de creer yo le pregunto usted responde usted cree en Jesús como el verdadero hijo de Dios creyendo eso dice Hechos 16.31 creyendo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo esto no es de labios esto tiene que haber una intervención y una transformación del corazón lo explico de una forma muy sencilla a veces en los cultos nosotros decimos hay alguien que no haya recibido a Jesús en su corazón aquí y muchos dicen yo pastor nunca he recibido al Señor primera vez que estoy aquí segunda vez me invitaron cual sea el motivo y esa persona pasa al altar pasa al llamado y nosotros los predicadores normalmente citamos el texto de Romanos 10 versículos 9, 10 y 11 y decimos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos entonces serás salvo porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia y entonces la gente pasa al llamado ¿cuántos han pasado ese llamado alguna vez en su vida? perfecto pasan al llamado y uno los guía hacia Cristo pero ellos solamente repiten con la boca con los labios pero no creen en el corazón y entonces se van a sentar a la silla creyendo que son salvos cuando no son salvos simplemente hicieron una oración de labios y nosotros decimos ganamos 10 almas para Cristo cuando realmente fueron personas que pasaron y repitieron algo pero no lo creyeron en el corazón esto tiene relación con una transformación tiene que redarguirte el Espíritu Santo convencerte de pecado para que haya una transformación desde adentro hacia afuera entonces no se trata de repetir una oración ni repetir una palabra se trata de que tiene que haber un creer aquí adentro creer yo creo no ese creo de aquí para afuera no sirve yo creo desde adentro por eso Cristo cuando le habla a su discípulo le dice si puedes creer no yo creo no si puedes creer porque para el que cree todo le es posible entonces tiene que haber un creer cree en el Señor Jesucristo desde tu corazón eso es lo que está diciendo y serás salvo tú y tu casa ya ahora vayas a Hechos 2 capítulo 21 esto está interesante ¿cuántos están escuchando la palabra del Señor? Hechos 2 versículo 21 y luego dice y todo en Hechos 2 21 el que invocare el nombre del Señor será salvo no puedes invocar el nombre de Dios si no crees primero sino eso simplemente sería religiosidad sino era como como era usted antes de venir a Cristo usted pasaba por una una capilla católica y usted hacía así ¿sí o no? no tenía idea por qué hacía así ¿cuántos pasaron por fuera la capilla católica y no sabía si era para acá o para allá primero pero se persinaba y lo hacía nomás por ignorancia porque veíamos al resto hacerlo bendito es el nombre del Señor más cuando usted cree verdaderamente usted puede invocar el nombre del Señor ahora este creer debe ser del corazón Romanos Pablo lo explica en Romanos 10 versículo 10 váyase a Romanos 10 verso 10 ya lo tengo mareado para allá váyase a Romanos capítulo 10 versículo 10 mire lo que dice aquí ¿quién lo pilló más rápido que yo? aquí está Romanos 10 versículo 10 dice porque con el corazón se cree lo que dijimos antes para justicia porque con el corazón se cree para justicia con la boca se confiesa para salvación nosotros confesamos algo a veces solo nos quedamos en el confesar pero no pero no asociamos el creer por eso es importante que quienes vengan al altar en cualquier lugar culto campaña lo que sea más que venir a repetir una oración ellos vengan convencidos de lo que vienen a hacer ellos puedan creer desde adentro en lo que están haciendo si esto es igual cuando oramos por orar o cuando oramos con fe en lo que estamos hablando o orando o pidiendo al Señor entonces se debe creer con el corazón Romanos 10 porque con el corazón se cree para justicia nosotros nosotros mencionamos las cosas con los labios pero no usted debe creer desde lo profundo de su ser porque estamos hablando de algo tremendamente importante como es la salvación amén ahora esto es parte de lo que de lo que esto implica pero hay algo mucho más allá que Dios pide y es el arrepentimiento la salvación es por gracia es un regalo nada que hagas terrenalmente te puede obtener puede llevarte a obtener la salvación porque porque es algo que ya Dios te dio y tú la tomas cuando recibes a Cristo en tu corazón de todo tu ser de todas tus entrañas tú crees en el Señor y entiendes que solo a través de Cristo hay salvación invocas al Señor porque crees en Él pero esto también va asociado con el arrepentimiento el arrepentimiento ¿cuántos han fallado alguna vez? ¿y usted se ha arrepentido? ¿y se ha arrepentido de boca o se ha arrepentido de todo su corazón? ¿por quebranto? ¿pero qué pasa? que cuando yo digo yo me arrepiento pero luego sigo en lo mismo eso se llama reincidencia cuando usted dice yo no lo voy a hacer nunca más no, yo nunca más voy a robar nunca más voy a robar me arrepiento me acabo de robar me arrepiento de robar nunca más voy a robar y después vuelves a robar ¿cómo se llama eso? reincidencia estás en lo mismo cuando usted se arrepiente genuinamente usted nunca más vuelve a hacer lo que hacía antes cruz para el cielo decía usted antes de conocer a Dios y después siguió la misma actitud no, si nunca más le faltó respeto no, no, si nunca más le voy a pegar no, si nunca más le voy a hablar mal no, si nunca más voy a beber nunca más no tomo nunca más dijo hasta el 18 le duró la promesa y rompió la promesa no, si nunca más voy a hacer eso que hacía antes y le duró hasta que sonó el teléfono y la compinche o el compinche le llamó y finalmente caemos en un ir y venir y como dice la escritura la puerca lavada vuelve otra vez a embarrarse no sirve que nos bañemos y si luego nos pasamos ensuciando entonces la salvación va asociada con un genuino arrepentimiento con un arrepentimiento del corazón por eso ustedes ven a Juan el Bautista predicando tan duramente a los judíos y le decía hagan frutos dignos de arrepentimiento el arrepentimiento genuino provoca un fruto importante un fruto hermoso un buen fruto o sea se va a ver en nosotros algo bueno cuando hay un buen arrepentimiento bendito es el nombre del Señor ahora vaya conmigo a Mateo 4.17 en el Nuevo Testamento San Mateo 4.17 a ver quien lo encuentra más rápido que yo ya ah me ganó ya Mateo 4.17 dice y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir oye esto es tremendo porque hoy día en las iglesias lo que menos se predica es esto y que Dios te va a bendecir y que Dios te va a prosperar y que Dios te va a sanar y que Dios va a ser contigo y Dios te va a ayudar si lo sabemos está en la Biblia pero también necesitamos hablar del arrepentimiento porque si no enseñamos del arrepentimiento como vamos a guiar a la gente al cielo si yo no le digo a las personas por la palabra que hay cosas que se tienen que cambiar que hay cosas que se tienen que dejar y que hay formas de vivir que Dios estableció para el hombre si nosotros no enseñamos eso como vamos a guiar a la gente a Cristo entonces que es lo que dice San Mateo capítulo 4 versículo 17 después entonces comenzó a predicar Jesús y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado el evangelio consiste en el arrepentimiento debe haber un genuino arrepentimiento de nuestra vieja vida pasada de nuestros pecados y de nuestras decisiones y actitudes que no agradan a Dios para que la salvación pueda mantenerse activa y viva en nosotros porque yo quiero ser salvo usted quiere ser salva queremos que nuestros hijos sean salvos pero no hay salvación sin arrepentimiento todos los días fallamos todos los días pecamos y Jesús predicaba sobre esto sobre el arrepentimiento Juan el Bautista decía no penséis que por ser hijos de Abraham eres salvo porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de aún de entre estas piedras o sea no importa si tú eres una piedra pero si te has arrepentido de corazón pasas a ser aún mucho más importante que un hijo de Abraham que no se ha arrepentido o sea el arrepentimiento es una pieza esencial esencial para la salvación entonces si hay algo de lo cual usted no se ha arrepentido esta es la mañana para que usted se arrepienta bendito es el nombre del Señor ahora la Biblia dice en Proverbios 28 versículo 13 pues quien encubre sus pecados jamás prosperará jamás yo necesito confesarme delante de Dios yo sé que hay otras religiones que se confesan se confiesan con el hombre cierto le dicen padrecito de pecado no aquí dice que tienes que confesarte con Dios Dios es el único que puede limpiar al hombre y a la mujer de sus pecados el hombre no te puede salvar el hombre no puede limpiar tu pecado solo Jesucristo el Hijo de Dios limpia al hombre de su pecado la Biblia dice es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no dice es ahí la mujer o el hombre o el santo es ahí el Cordero de Dios es ahí Cristo es el que quita el pecado del mundo no lo cubre lo quita usted sabe que se lo ha explicado un millón de veces que en el tiempo del pueblo de Israel se hacían sacrificios para cubrir los pecados del pueblo no ahora a través de Cristo Cristo quita el pecado quiere decir que si has fallado si has pecado si has transgredido las normas de Dios y si te has equivocado y si te has arrepentido de todo tu corazón Cristo quita ese pecado así que deja de acordarte de lo que eras o de lo que hiciste Dios ya se olvidó nosotros y nuestra conciencia queda dañada pero Cristo ya te perdonó ¿cuánto dicen amén al Señor? es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ahora esto va de la mano con el volverse al Señor la Biblia dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado dice que Él nos oirá Él se volverá a nosotros vaya conmigo a Lucas 15 verso 7 Mateo Marcos Lucas bendito es el nombre del Señor tengo las peticiones de oración Mateo Lucas 15 7 que dice que me lo puede leer ya lo encontraron más rápido que yo aquí está Lucas 15 7 bendito del Señor yo me fui a Lucas 7 7 es Lucas 15 7 ok aquí estoy y dice la palabra del Señor dice os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justo que no necesitan de A mira lo importante que es el arrepentimiento y mira el gozo que hay en el cielo cuando usted se arrepiente y se vuelve al Señor Dios se vuelve a nosotros cuando yo me vuelvo a Él la salvación comienza a ser parte de mi vida cuando yo entiendo que a través de Cristo la consigo y por un regalo que Dios a mí me dio cuando me arrepiento de todo mi corazón o sea hay gozo en el cielo Dios se alegra cuando usted se arrepiente dice por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan pareciera que Dios dijera bueno yo quiero más a los que se arrepienten pero no Dios está diciendo que Él se encanta que a Dios le agrada cuando hay gente aquí abajo que reconoce que ha fallado bendito es el nombre del Señor si usted se ha arrepentido y lo ha hecho de corazón Dios se alegra por eso vaya conmigo a Hechos 17.30 ¿cuántos están entendiendo esto de la salvación hermano? bendito es el nombre del Señor Hechos 17.30 está en el Nuevo Testamento no ande buscando en Génesis hermano Hechos 17 versículo 30 ¿qué dice la palabra del Señor? pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres y en todo lugar es un mandato de Dios a que se arrepientan pero Dios habiendo pasado por alto dice ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan el arrepentimiento es un paso que te lleva a la salvación bendito sea Dios para siempre manda a los hombres y en todo lugar que se arrepientan vaya conmigo a Lucas 13.3 Nuevo Testamento Lucas 13.3 bendito es el nombre del Señor Cristo vive para siempre os digo ¿qué dice? os digo no antes si no os arrepentís os digo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente ¿qué me puede alejar de la salvación? el no arrepentirme el no pedir perdón a Dios el no retractarme delante de Dios con mis palabras y mis actos de que me he equivocado de que he fallado de que he hablado mal he actuado mal he decidido mal he hecho lo que no debía el arrepentimiento genuino trae salvación sobre la vida de los seres humanos bendito sea Dios para siempre porque si yo no me arrepiento pereceré mira que importante es el arrepentimiento si no os arrepentís está diciendo la palabra de Dios os pereceréis es aquí en donde nosotros comenzamos a escudriñar nuestra vida por completo y comenzamos a decir hay algo Señor de lo cual yo tenga que arrepentirme hoy porque veo que mi salvación está en juego hay algo de lo que yo tenga que pedirte perdón hoy Señor que dice el libro de Hechos 2.38 ya está ahí ya no Hechos 2.38 que dice 2.38 ahí está dice la palabra del Señor Pedro le dijo arrepentíos a quienes querían alcanzar la salvación a quienes querían recibir a Cristo en su corazón arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo muchos de nosotros supimos de personas que fueron bautizadas en las aguas pero luego siguieron con su misma vida muchos de ustedes han escuchado personas que fueron y fueron bautizados por pastores hermanos ministros recibieron el bautismo en agua pero luego siguieron bebiendo siguieron fumando siguieron yendo a fiestas sacaban polvarela en las ramadas vemos a gente que se bautizó pero no cambió ¿qué sucedió allí? jamás se arrepintió cuando hay un verdadero arrepentimiento hay un cambio en nuestra vida hay un cambio de actitud hay una regeneración por eso le hemos dicho muchas veces el diálogo que tiene Cristo con Nicodemo ustedes se acuerdan cuando Jesús le dice a Nicodemo te es necesario nacer de nuevo nacer de agua y de espíritu cuando hay un genuino arrepentimiento en nosotros entonces hay un nacimiento de nuevo es cuando nacimos de agua y de espíritu Nicodemo quedando más colgado hermano que un pájaro no entendía nada y dice pero como un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo como un hombre puede entrar siendo grande al vientre de su madre la matriz Cristo le estaba hablando de un nacimiento espiritual cuando un bebé nace mi querido hermano nace reseteado pero de cero le pusieron un F5 el bebé no sabe nada le enseñan todo le enseñan a caminar a hablar a comer un bebé nace y nace con su mente de cero cuando hablamos del nacimiento espiritual hablamos de que una persona nace a una nueva vida por eso la palabra es clara y dice si alguno está en Cristo nueva criatura es las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas cuando usted está verdaderamente en Cristo porque ha tenido un genuino arrepentimiento usted nace de nuevo usted muere para el mundo muere para la fiesta muere para el licor muere para las drogas muere para las pasiones vergonzosas de la carne y usted nace una nueva vida en Jesús y cuando usted verdaderamente nace de nuevo la gente le dice inmediatamente la gente va a notar un cambio en usted ¿me entiende? usted va a cambiar en su hablar va a cambiar en la música que escucha va a cambiar en las amistades usted va a cambiar lo que se echa para adentro usted va a cambiar todo eso y la gente le va a decir ya no eres la misma ya no eres el mismo eres fome estás apagado ya no bailas ya no haces nada aquí no se toman una cervecita para arreglar el ambiente ¿qué te pasó? estás yendo a la iglesia te lavan el cerebro te lavaron el cerebro ¿sí o no? te lavaron el cerebro por eso ya no salís con nosotros está ahí cambiado antes íbamos a la cancha antes nos comíamos un asadito antes nos comprábamos un display y compartíamos el fin de semana ahora ¿qué haces? soy fome ahora vengo a tu casa ni siquiera me dejáis fumar ¿qué pasó allí? esa persona nació de nuevo esa persona nació de nuevo bendito es el nombre del Señor y cuando usted nace de nuevo usted comienza a sacar de su vida y de su casa todo lo que opaca la gloria de Dios todo antiguamente cuando usted trabajaba en una empresa porque yo no sé si hoy día lo hacen pero en las empresas cuando llega el fin de año le regalaban unas cajas de mercadería y entre medio le metían una botella de champaña o de 120 y tú llegabas a la casa con lo que te regaló la empresa el terrudurano el pollo asado el pan de pascua y la botella y le decía a tu esposa a tu esposo y llegabas ahí con la caja a la casa ¿verdad? y te alegrabas pero cuando usted nace de nuevo y de repente abre la caja que te regala la empresa y pillas una botella entre medio tú te sientes incómodo y te sientes incómodo y te choca verla ahí porque el Espíritu Santo que es santo que habita dentro de ti que te guía a la santidad de Dios te amonesta y ya tomar la botella ya te hace corte circuito ¿por qué? porque Dios es santo y todo lo que te guía a una vida apartada de Dios el Espíritu Santo te amonesta ¿o acaso no te pasa nada cuando escuchas lambada? no te hagas loco si sabes lo que es la lambada hay morena cintura chivara chencheví no sé qué cosas más bailando lambada ¿te acuerdas cuando no eras cristiano hermano? y hoy día que eres cristiano y que naciste de nuevo escuchas esa música del mundo ¿y qué te pasa? ¿no te pasa nada? ¿le duele agua? ¿qué es lo que estoy tratando de decirle o hacerle ver? le estoy tratando de hacer ver que cuando nosotros nacimos de nuevo y escuchamos música que no es de Dios algo tiene que pasar en nuestro interior algo tiene que provocar el Espíritu Santo de Dios en nosotros y nos recuerda de que eso nos aleja de Dios que eso nos aleja de lo que Dios quiere para nosotros entonces de alguna forma cuando hay un genuino arrepentimiento el Espíritu Santo trae un cambio en tu vida nos cambia el Señor nos renueva a una nueva vida en Cristo Jesús por eso si alguno está en el Señor las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas ya no hacemos ni vivimos como antes bendito sea Dios para siempre yo quiero que usted tome su Biblia y vaya conmigo al Salmo 51 versículo 17 revise conmigo el Salmo 51 versículo 17 que dice Salmo 51 17 dice los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado y el corazón constricto y humillado no despreciarás tú o Dios cuando una persona quiere alcanzar la gracia de Dios el regalo que es por gracia que es la salvación y entiende que esa salvación solo se obtiene a través de la persona de Jesucristo creyendo en una transformación del corazón por la fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador porque entiende que con el corazón se cree para justicia y a través de un genuino arrepentimiento y creyendo en una operación de Dios en nosotros y aún acercándonos con un corazón constricto y humillado entonces podemos decir que somos salvos si no hay humillación si no hay humildad cuando nos acercamos al Señor si no nos acercamos a Dios con un corazón constricto de espíritu con un corazón quebrantado si no hay una humillación en nosotros para con el Señor difícilmente la gracia el regalo de la salvación vendrá sobre nosotros tiene que haber una humillación por eso cuando la gente verdaderamente se convierte usted los ve que se quebrantan lloran porque el Espíritu Santo de Dios los convence los compunge los quebra tiene que haber una humillación y un quebranto y ese corazón humillado y quebrantado Dios no lo va a rechazar difícilmente alguien que se quebranta en la presencia de Dios va a salir de la presencia de Dios y la salvación eso es difícil porque el corazón quebrantado y humillado Dios lo considera dice que Dios lo abraza el que se humilla Dios lo considera y Dios no desprecia el corazón humillado quiere decir que si hemos fallado si hemos pecado si nos hemos equivocado pero nos humillamos delante de Dios nos quebrantamos delante de Dios ese es el mayor sacrificio que podemos hacer todo radica en el corazón como decíamos hoy por la mañana de el corazón salen los malos y buenos deseos sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida o sea más que hacer millones de cosas para Dios Dios se agrada más de tu corazón quebrantado y humillado delante de él yo no sé si usted con todo lo que hemos ido enfocando en esta mañana va entendiendo un poco la salvación que esto no es quiere recibir al Señor y es repita conmigo Señor de los cielos Señor de los cielos vengo ante tu presencia a pedirte perdón por todos mis pecados por toda mi maldad reconozco Señor que he fallado pero hoy vengo a ti te acepto como el único Señor y Salvador de mi vida y creo hoy que soy salvo para la gloria de Dios amén y se va y nosotros decimos acepto al Señor si o no hemos dicho acepto al Señor pero será que esa persona se presentó a Dios con humildad entendió lo que estaba haciendo o simplemente repitió una oración será que esa persona cree verdaderamente en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario será que esa persona ese día está teniendo realmente un nacer de nuevo será que esa persona que pasó al altar a repetir esa oración verdaderamente se arrepintió de todo lo que había hecho de ahí hacia atrás porque cuando estás recibiendo a Dios de corazón se te viene todo lo que hiciste todo lo que te pasó en tu vida pasada lo que hiciste lo que hablaste a quien dañaste las mentiras que hiciste lo que robaste todos los pecados que cometiste el día que recibiste a Jesús vienen allí delante tuyo vienen allí si estás haciendo eso realmente de una forma sincera y allí es cuando tú dices Señor pero yo me arrepiento y yo voy a cambiar y yo no quiero hacer más eso y pido tu ayuda y pido tu fuerza yo traigo a ti todos mis pecados yo quiero que tú me hagas una nueva criatura creo que por fe la sangre de Cristo puede limpiarme en esta hora de la mollera la planta de los pies Señor yo quiero ser salvo si tú vienes por mi vida yo quiero ser salvo salva me Dios cuando eso pasa podemos decir que esa persona está tomando el regalo de la gracia que es la salvación y ahí es cuando tú comienzas a mirar a tu alrededor entonces empiezas a decir Pastor o sea hay que humillarse hay que ser contricto en el corazón hay que arrepentirse hay que creer en Jesucristo hay que haber nacido de nuevo y yo ay Señor o sea yo he estado perdido dentro de la iglesia claro estando dentro de la iglesia podemos estar perdidos bendito es el nombre del Señor y ya cuando nos hemos arrepentido entonces viene lo último y es dejar nuestro pasado dejar nuestro pasado Efesios 4.22 en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre y despojaos de la vieja mujer que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne si ha habido un genuino arrepentimiento entonces hay un despojarse del viejo hombre ese viejo gruñón ese viejo cascarrabe ah Dios mío que Dios nos ayude esa vieja malhumorada esa vieja que tiene la lengua bien larga y es bien peladora despojaos de nuestra vieja naturaleza vaya conmigo al libro de 2 Corintios yo ya estoy terminando porque el tiempo se nos va 2 Corintios 5.17 Mateo, Marcos, Lucas, Juan Hechos y Romanos 1 Corintios 2 Corintios ay Dios mío ¿a dónde estoy? ya 2 Corintios 5.17 ¿qué dice la palabra del Señor? ¿alguien lo encontró primero que yo? las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas de modo que si alguno está en Cristo o sea deberían verse puras cosas nuevas en la iglesia ¿sí o no? en nosotros nuevos cambios más amabilidad más gentil más amor más respeto a Dios más temor a Dios pero si nada de eso se ve entonces no estamos en Cristo si estamos con pataletas con mañas con amarguras con celo con envidia con rencores con borrachera y cosas del mundo todavía aún no estamos en Cristo porque si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas y aquí todas son hechas ay que lindo el Señor póngase de pie santo es el nombre del Señor Cristo vive para siempre ¿cuánto han entendido la palabra del Señor? Cierro con el texto de primera de Pedro capítulo 1 verso 23 mira lo que dice este pasaje siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre Pedro está diciendo que el nacimiento de Dios debe evidenciarse hacia afuera y debe permanecer ese evidenciarse en nosotros hasta que el Señor venga por eso dice siendo renacidos cuando has pedido perdón y has recibido verdaderamente a Cristo en tu corazón y ese regalo de la gracia viene a tu vida el Señor te convence de pecado entonces renaces de nuevo en Dios y no de un nacimiento corruptible no vienes a nacer como el nacimiento que tuviste cuando naciste de tu madre si no vienes de una simiente incorruptible vienes a nacer de Dios y porque renaciste de Dios por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre Dios dice tuviste su nacimiento un día pero cuando realmente me recibes en tu corazón de verdad entendiendo lo que estás haciendo y recibiendo el regalo de la gracia que Dios te da que es la salvación renaces en el Señor y todas las viejas pasiones van a comenzar a desaparecer todas las viejas costumbres van a empezar a desaparecer de tu vida y Dios dará una nueva criatura por eso el llamado en esta mañana debe ser Señor si yo no he nacido aún de nuevo hazme tener un nuevo nacimiento en ti Señor 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 si yo no soy salvo al día de hoy sálvame si he creído ser salvo pero sin embargo solo he tenido una religión en mi vida Señor yo no quiero vivir bajo una religiosidad quiero caminar bajo tu salvación Señor que cuando la trompeta suene o cuando tú vengas por mi vida yo quiero ir a tu presencia dígale Señor Señor sálvame en esta mañana Señor yo me arrepiento de mis pecados quita de mi vida la soberbia el orgullo si he sido altivo si no me he presentado delante de ti con un corazón constricto y humillado Señor Señor haz una transformación dentro de mí si no he dejado mi pasada manera de vivir Señor ayúdame a cambiar porque el regalo de la gracia está ahí la salvación está ahí y es gratis Dios no te cobra por ser salvo lo único que Dios te pide es que creas en Él a través de Jesús y le recibas en tu corazón y te arrepientas de tus pecados y te acerques a Él con humildad con un corazón humillado y Él te irá enseñando día tras día en tu peregrinar sobre la tierra que hacer por medio de su palabra comenzarán a aflorar en tu vida los frutos del Espíritu y ya las obras de la carne no tendrán más dominio y gobierno sobre tu alma y sobre tu ser porque gobernará el Espíritu de Dios en ti la salvación no es sólo repetir la salvación es una convicción y una transformación del corazón Padre en el nombre de Jesús hoy te damos gracias por la palabra que hemos podido enseñar a tu iglesia tu palabra nos enseña Señor y nos pone Señor en el camino correcto y si hoy hemos caminado Señor bajo un falso concepto de salvación si hoy hemos creído por nuestra liturgia por nuestra religiosidad o por nuestra costumbre de que somos salvos hoy nos volvemos a ti Señor y te pedimos perdón porque estamos aquí Señor no sólo por hacer amistades no sólo Señor porque tenemos amigos en la fe estamos aquí Señor porque hay un alma que salvar y hoy nos ha enseñado y nos ha mostrado de los pasos que se deben dar antes de recibir esta salvación en nuestro corazón por eso Señor no debemos extrañarnos cuando vemos a multitudes yendo a la iglesia pero fuera de la iglesia siguen viviendo la misma vida que vivían antes de entrar a la iglesia una vida apartada una vida de vicios una vida lejos de ti una vida en pecado cuando realmente nosotros te recibimos en nuestro corazón hay una transformación hay un cambio de hábitos de actitudes Señor te queremos pedir en esta mañana en el nombre de Jesús llena nuestro corazón de ti llena nuestra vida con tu Espíritu Santo que podamos rebalsar en esta mañana de tu presencia Señor Señor si hay pecados ocultos que no han sido presentados delante de ti hoy los presentamos Señor en el nombre de Jesús y nos arrepentimos de todo aquello que ha manchado nuestra vida espiritual y nos aleja de tu presencia queremos ser salvos Señor queremos estar un día Señor en tu presencia queremos conocerte y no solo por la palabra sino queremos que llegue ese día en donde te veamos tal cual tú eres Señor ese Dios santo ese Dios perfecto ese Dios lleno de amor ese Dios sin pecado queremos habitar un día en la hermosura de tu santidad pero ayúdanos para poder estar allí ese día Señor en ese lugar sin muerte sin enfermedad sin maldad trae tu salvación sobre esta casa en esta mañana Señor redargulle con el Espíritu Santo en esta mañana Señor que al salir de esa puerta hacia afuera podamos salir con el regalo de la salvación que por gracia nos ha regalado te lo pedimos oh Dios en el nombre de Jesús aleluya amén y amén amén amén